El líder destacado, su última esperanza es el partido aplazado ante el Hércules que se juega esta semana. Esos tres puntos son vitales ya para el equipo de Lucas Alcaraz, que en media hora hoy se ha ido del partido, antes de esa llegada, con el lanzamiento de falta de Pedro Ríos, pero el Valladolid ha tenido mucha facilidad para hacer goles. Marca Álvaro. Valladolid muy rezagado, pero lógicamente obligado a apurar cualquier opción, era un candidato al ascenso. Estaba técnico de portero, ¿no? Llorente, sí, sacrificó Lucas a Julio Iglesias, pero parece que no era ese el problema. Llorente marca casi sin querer, porque fíjate, le da fatal, ¿eh? La pisa, más que rematar. La pisa, más que rematar. Mi equipo además del Valladolid que ya no tiene prácticamente nada que hacer. Está muy rezagado. Yo creo que no, ha sido nada. No, no. La verdad es que teóricamente no cuenta, pero... No cuenta. Se llevará por delante a rivales, como hoy le ha pasado al Jerez. Ha habido incluso otro gol, anulado ese. Sí. Regresión de infracción clara. Posibilidad del triplete para Álvaro. Posibilidad del que a Spikérez. Pues la verdad es que de él no, es de Tote, es el fuera de juego. No es fuera de juego. Yo creo que interpreta mano en el control y... Ah, bueno. Si interpreta mano, sí. En la segunda parte, el Jerez ha empujado... Con la escasa puntería que está mostrando en las últimas jornadas. O once ya sin ganar. Pero Valladolid ha tenido ocasiones a placer. Como esa que salga en dos ocasiones, Tete. Intentando el ejesco con Pedro Ríos. Mediados. Entre el gol, los de Lucas Alcaraz. Que solo al final, en el tiempo extra... Por lo menos, enviaron el marcador. Con ese buen toque de calidad. De Camuñas. Muchos bolitos para Camuñas. Lo dicho, vital. Para no tirar la toalla. Dentro de ese clima de pesimismo que ya rodea la entidad celina. El partido en Alicante ante el Hércules. Y, con el código de pegados... BLEGAS